El comerciante franco macorizano Eufemio Vargas al ser cuestionado sobre la postura del comercio en torno al próximo movimiento huelgario que se espera se lleve a cabo el próximo lunes, reiteró su desacuerdo según él por las pérdidas que representa para el sector. La postura del comercio sigue siendo la misma, nosotros estamos obedientes al trabajo y lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar. Y máximamente ahora que hay una sede de juventud que se ha dedicado al comercio, no podemos desencantarlo. Entonces yo pienso que el llamado del lunes no debemos acatarlo, nadie, no solamente el comercio, nadie debe acatarlo. En primer lugar porque es una convocatoria regional de la 14 provincia del Cibao y eso es mentira, que nadie va a acelerar a la 14 provincia del Cibao, ni los partidos políticos no podían acelerarlo nunca. Entonces solamente pagamos las consecuencias de San Francisco, Salcedo, Licea y Medio y Navajero. Después de Santiago, La Vega, Moca, todo el mundo trabaja, menos nosotros. Estamos en desventaja referente al comercio regional. Pero es ilógico. Yo no sé en qué están pensando los que están convocando a Sábado. Una huelga ayer, pero ahora se mete sábado y domingo, día de fiesta, que tampoco hay operaciones. El lunes entonces huelga. Entonces viene el 16 de agosto, que es día de fiesta. Y además, usted sabe que esta es la época escolar. La gente se dedica a conseguir el dinerito para comprar las mascotas y los libros de los estudiantes de sus hijos. Dijo que además de que está de acuerdo con las exigencias de los convocantes, las paralizaciones tan recurrentes afectan de forma directa a la economía. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.